Siempre me ha gustado el arte y empecé con mis propias ideas y así nació la línea de joyas. A veces yo estoy dormida y yo veo algo bonito y yo pienso, ay, mañana cuando despierto yo tengo que ir a cortar el vidrio así y yo creo que voy a ponerlo así. La belleza de donde estoy, a veces veo fotos, a veces, no sé, yo soy inventora creo yo. Yo tengo muchos estantes abajo con diferentes tipos de vidrios de color y yo lo combino las piezas como yo lo veo mejor. Yo voy a usar esto solamente azul o voy a combinarlo azul con café y así. Si yo compro una cosa lo traigo a la casa y lo tiro al piso en una bolsa y se caen miles de piezas y yo uso estas piezas para hacer mis joyas. Me bajo a mi taller, yo hago las cosas, pongo los dedos así porque el proceso es de 24 horas, no hay que abrir el horno. Y cuando lo abro yo lo veo, ah, esta salió bastante bien, ¿verdad? Estoy usando cosas recicladas en vez de botarlas y siempre yo le digo, señora usted compra esta pieza, usted no va a ver otra señora con otro igual, imposible. No, 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 bien. Gracias.